Ahí ya estamos en vivo A ver si puedo abrir el chat Hola, hola, hola ¿Ahí va? Buenísimo Bueno gente, mientras vamos esperando que se sumen Vamos a ir probando cuestiones técnicas acá con Ale Que es mi nuevo colega que me está dando una gran mano en toda la cuestión tecnológica Ya tenemos el proyecto de armar charlas en conjunto también El otro día metimos una grabación espectacular con Muhammad Javibi Guerra Una hermosura de charla tuvimos ¿No vale? Sí, estuvo excelente Y hablamos de sufismo con Muha Y metió 20 minutos de grabación De música inédita Así que eso lo tenemos que Pronto Hay que editarlo Total Bueno, hola King, Ken ¿Cómo están? Ahí veo que se van sumando Bueno gente Siempre que me quieran contactar Saben que lo pueden hacer en el sector de comentarios De los videos Pero algunos no quieren comentar por ahí porque es público Así que me pueden escribir por Instagram Por ahí tardo un poquito en responder Pero respondo También si tienen consultas por los grupos de formación clínica Que vamos a estar iniciando a partir de la segunda mitad del año Vamos a hacer grupos de formación de analistas Donde vamos a trabajar técnica analítica Cómo atender Todo eso lo pueden consultar por la web En el sector de consultas Pueden consultar por supervisiones Por estos grupos En fin Todavía no los tenemos craneados del todo Los estamos armando ¿Sí? Che, me gustaría tener el chat Desde el OBS Hola André ¿Cómo andás? André fue alumna Del Instituto Superior Emerson De grafología Qué bueno André verte por acá Bueno vayan saludando los que estén Así vamos Hablando Por el chat Está bueno Me da Más la impresión de De ese encuentro tan bello que tiene Lo presencial El chat es nuestro medio Para imitar eso Sí, al escribí también Bien Bueno gente De nuevo Para los que se van sumando Todo lo que quieran por Instagram Por privado Me lo pueden preguntar Arroba Alecampot Y consultas por supervisiones Grupos de formación clínica A www www Alejandrocampot.com Bueno Ya estamos en hora ¿No? Hola Sofi ¿Cómo estás? Bueno La idea Ahora va a ser Vamos a arrancar La primera clase Del curso de Psicoanálisis Y Psicología Audista La idea Va a ser Realizar una exposición Hoy vamos a hacer Una introducción Al tema Van a ver que hay Cuarenta mil temas Para trabajar Vamos a hacer una introducción Un primer acercamiento A las cosas Y la idea Va a ser También ir conversando Con ustedes Entonces Voy a tratar De ir teniendo el chat Voy a ir viendo Las preguntas Que hacen Piensen que es La primera clase En vivo Que hacemos Así que Nada Vamos a ir viendo Cómo sale ¿Sí? Esperen que me voy poniendo ¿Cómo eres tú? Acá Ya estoy acá Es la primera clase En vivo Así que La idea es Exponer Y que Las preguntas Que vayan mandando Ustedes vayan mandándolas Yo voy a tratar De ir anotándolas Recuerden Por favor Que estamos trabajando Psicoanálisis Y psicología budista Por ahí aparece Alguna pregunta De No sé Qué sé yo De neurosis obsesiva De algún otro tema Obvio que todo eso Lo podemos trabajar Pero lo trabajamos En un vivo Dedicado a preguntas Y respuestas A un QA ¿Sí? Bueno Denme Dos segundos más Que yo voy a tratar De tener el chat En esta misma pantalla Estaría buenísimo Tener dos pantallas Este Quiero tener el chat acá Sí, exacto Así yo puedo ir viendo Quieren que les vuelva La placa de intro Ya estoy gente Paneles A ver Acá Chat, mirá Decime que esto No Esto es una genialidad Perfecto Pará Pero no lo quiero Ahí está Listo Buenísimo Hola Laura Qué genia Qué genia que te sumaste Hola Arnoldo Hola KC Bien Ahora sí Ahora estamos Corremos esto Por acá No Bueno gente Hoy es una introducción Al curso De psicoanálisis Y psicología budista Y lo primero Lo primero que vamos a trabajar La primera pregunta Que vamos a realizar Hoy es Por qué Psicoanálisis Y psicología budista Por qué Esa junta Por qué Esa unión La respuesta Es sencilla El psicoanálisis Es un método Para trabajar El padecimiento psíquico Y para ser más feliz Punto ¿Sí? El psicoanálisis es eso Hola Patricio ¿Cómo andás? El psicoanálisis es un método Para ser más feliz Para cuando uno Está atravesado Por padecimientos psíquicos Indivisiones Síntomas Angustia Dolores Uno va a un consultorio Trabaja con una persona Para salir de eso El budismo Es un camino Para liberarse Del padecimiento psíquico Los dos caminos Apuntan a lo mismo Con sus diferencias Obvio que tienen Diferencias enormes Buda Enseñó Hace 2600 años En el 400 antes de Cristo Misma época Por la cual Muchas cosas estaban pasando En la griega En la Grecia De aquel tiempo ¿No? Pero bueno Buda enseñó Hace 2600 años En un contexto cultural Muy distinto Al de Freud En una En una civilización Milenaria Antigua Ya les escucha el tema De fondo Se escucha La música Buenísimo En una civilización Milenaria Les decía Muy independiente De todo lo que pasó Alrededor Que es la civilización Milenaria Del Valle del Indo ¿Sí? Bueno Ya que estamos Vamos a meter esa imagen ¿No? ¿Dónde quedó? Buda Es un Se produce El fenómeno Del budismo En el seno De una civilización Que tenía Muchísima riqueza Cultural Y un altísimo Nivel civilizatorio Muy diferente Obvio A la Viena En la cual Freud Desarrolló Su psicoanálisis Sin embargo Y esto es Lo primero Que quería traerles Hoy No esto Esto Todos los caminos Que conducen A la propia Transformación Es decir A la transformación Del propio interior Tocan cuestiones Humanas Universales Dicho de otra manera Si el psicoanálisis Funciona Es porque toca Cuestiones humanas Universales Que todo humano Vive Ya hemos trabajado Un montón Y disculpen Si están acá Por primera vez Reconozco a todos Los que están Sumándose al chat Que no están acá Por primera vez Que ya han circulado Bastante Hola Aldana ¿Cómo estás? Un gustazo Que te sumes Pero ¿Qué hace el psicoanálisis? ¿Por qué cura el psicoanálisis? El psicoanálisis Cura Porque Se trabaja En el vínculo Transferencial Algo que se llama Compulsión a la repetición Que es una forma De recordar Ciega Que hace Que ciertos recuerdos Que no tenemos disponibles Con nosotros Los repetimos en la vida Y el trabajo Con el analista Lleva a cortar eso Entonces Funciona Porque toca Algo universal Que es lo universal Que todos los humanos Tienen inconsciente Y que todos los humanos Repiten Que todos los humanos Son efectos De su historia Entonces Toca Justamente Porque todo el mundo Repite ¿Está? Ahora Es un método Que surge Como les decía En occidente Todos los caminos Que cambien Algo del interior Van a tocar lo mismo Van a tocar La producción De la repetición El poner la pata Siempre en el mismo agujero Recuerden Es mentira Que el hombre Es un animal racional Gente No aprendemos De la experiencia Somos Bart Simpson Que agarra Una y otra vez La magdalena Electrificada Y la rata Aprende más rápido Porque la rata Se electrocuta Una vez Dos veces No sé si Ni siquiera dos veces Creo que se electrocuta Una vez la rata Y ya está Aprende No vuelve A intentar Agarrar el pastelillo Nosotros Somos toscos No aprendemos Esta vez va a ser distinto Esta vez no me va a cagar Esta vez Si me va a elegir a mí Y Nos encontramos Una y otra vez Y decimos La puta madre Estoy de nuevo En la misma ¿No? Bien Eso le pasa A todo el mundo Los caminos Que llevan a transformarnos Tocan eso Porque la gente Se cure Gracias Ale La gente se cura Porque hace cosas Distintas en la vida No porque piensa No porque asocia No porque habla ¿Sí? No es que vos Vas y hablas O recordás Y te curás No La cura se produce Porque cambia La acción Que uno hace Y claro La acción está determinada Por los pensamientos Por los sentimientos Y por las emociones Ahora Les contaba al principio Que tuvimos una charla hermosa Con Muhammad Javi Viguerra Que Él transita El camino del sufismo Y hablamos de 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 Allah Del ayuno De la tradición islámica ¿No? Y si bien no es una tradición Que yo recorro Personalmente Se puede encontrar En ella La forma En la cual Se produce La transformación Y a propósito Y a propósito Siempre acá Traigo un Un autor Que para mí Es central Que va a ser Este autor Lo vamos a trabajar En la segunda clase De este curso Se llama Frithjof Schuhon Autor austríaco Que Creo que terminó Muriendo en el Cairo Para que se den una idea De Austria A Egipto O no Esa era René de Quenón Puedo estar confundiéndome Pero es El texto De la unidad Trascendente De todas las religiones Donde habla De lo que es La perspectiva Esotérica Y exotérica En toda tradición ¿Está? Eso va a ser La segunda clase De este curso Porque es muy importante Más que ahora Nos vamos a meter Con budismo Que es una tradición Bien Ahora Todos los caminos Entonces Son distintas Versiones De lo mismo En este sentido Yo me planto En una perspectiva Universalista No soy culturalista Claro que la cultura Te moldea Claro que la cultura Te cambia Pero de fondo Todo humano Tiene inconsciente Todo humano Nace Todo humano Está atado Al placer Y al dolor Y todo humano Está atado A la enfermedad Y la muerte Y qué hace con eso Es algo universal Bien Bueno Gente Por favor Las preguntas que tengan Vayan dejándolas ¿Sí? Y díganme También Si ven que la música De fondo Está muy alta No sé Ale ¿Vos qué pensás Si está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Un buen consejo Te haría Que pongas tu cámara sola Si vas a hablar Que ponga mi cámara sola Tenés razón Bien Ahí está Perfecto Igual justo iba a pasar A la segunda cita Bueno ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es el psicoanálisis? Vamos a definir más precisamente El psicoanálisis Y para eso nos vamos Con la segunda imagen Del día de hoy Bien Se ve entero, ¿no? Yo no lo estoy viendo entero ¿Vos lo ves entero? Sí Ahí va Bueno Esta cita es de Freud Es de 1923 De un texto que se llama Dos artículos de enciclopedia Freud dice Vamos a analizar esta cita Yo sé que es larga Y por ahí es media densa Pero analicémosla juntos Psicoanálisis es el nombre Dice Freud Uno De un procedimiento Que sirve para indagar Procesos anímicos Difícilmente accesibles Por otras vías Dos De un método De tratamiento De perturbaciones neuróticas Fundado en esa indagación Y tres De una serie De intelecciones psicológicas Ganadas por ese camino Que poco a poco Se han ido coligando En una nueva disciplina Científica Gente ¿Qué está diciendo acá Freud? Fíjense que esta cita Está ordenada Impecablemente En términos de una Jerarquía Jerarquía implica Que hay elementos Más importantes Que otros Que hay elementos Jefes Y elementos No jefes Que hay cosas Por arriba Y cosas Por abajo El psicoanálisis Que tiene por arriba Que es lo primero Lo primero Es que es un procedimiento Para indagar Procesos anímicos Difícilmente Accesibles ¿Sí? Que es entonces Una apertura Del inconsciente Eso lo tenemos Ya trabajado En el curso De iniciación Al tratamiento En donde Hablamos De asociación libre De atención flotante Y de las técnicas Para acceder Al inconsciente Entonces Primero Primero El psicoanálisis Es un método Para abrir El inconsciente Segundo En segundo orden De cosas Después Es un método De tratamiento Y tercero Es una psicología Vamos a Poner Esto Esta imagen Miren Aquí lo tenemos Ordenado Si me molesta Acá Juan murió En Indiana Su último año Vivió dedicado A la tradición Che Que genio Jorge Lo que estás trayendo Gracias Entonces Me confundí Con René Guénon René Guénon Murió en el Cairo Gracias Jorge Genio Muy Muy piola Lo que decís Y mirá Que interesante Que terminó Estudiando La tradición Americana Muy interesante Muy muy interesante Bien Igual Su trabajo Consigo mismo Lo realizó Dentro De la tradición Islámica Dentro del sufismo Creo Por favor Jorge Corregime Pero Creo que Terminó yendo Por allá Busquen imágenes Después de Fritjof Es un hermoso Es un alto Personaje Bien Volviendo El psicoanálisis Entonces Primero es una técnica Segundo es un tratamiento Tercero es una Psicología Este es el problema Del psicoanálisis En la universidad Este es el problema Del psicoanálisis En la psicología ¿Por qué? Porque El psicoanálisis No es En primer lugar Una teoría No es en primer lugar Un saber Intelectual Científico En primer lugar Es una práctica Entonces Cuando Escuchamos gente Que va al espacio De psicoanálisis Y trabajan Y trabajan Conceptos Salvo que sean Analistas Y no sé Que se yo Que pase ahí El espacio De análisis No es para Trabajar Conceptos Los conceptos No tienen Ningún lugar Cuando uno Está hablando En el espacio Analítico Los conceptos Son lo menos Importante Las bibliotecas Que componen Y que hacen A los consultorios De los analistas No es lo más Importante Lo más importante Es que el analista Con el cual está yendo Se haya analizado Y haya abierto Su propio inconsciente Y haya trabajado Su propio mambo Porque entonces Sabe trabajar Consigo mismo Y eso abre la perspectiva Para trabajar Con otros Abre la perspectiva Para leer E identificar El deseo El llamado Del ser Y también Empezar a entender Cuál es La operación Precisa Que tiene que hacer El analista Grandes problemas En el psicoanálisis Se dan Porque esta jerarquía No se respeta Y este problema Lo tenemos también Porque obviamente El psicoanálisis Se ha empezado A transmitir En la universidad Y eso es un problema Porque choca Con el discurso Amo Que impera En la universidad Fíjense otra cosa Además De Freud Si uno va a Freud Uno va a ver Que en Freud Hay textos técnicos Que te hablan De cómo atender Por ejemplo Todo lo que hemos trabajado En el curso De iniciación Al tratamiento Y después textos Que son Metapsicológicos La metapsicología Es como la metafísica Es aquello Que está detrás De lo que veo Es la explicación Del fenómeno observable Y ¿Dónde se dan Los quilombos Con Freud? Y por ejemplo Los quilombos Con Freud Se dan en el complejo Tipo En la cuestión De género En el lugar De la mujer Para Freud En la cuestión De la envidia Del pena Y de todo Lo que ya sabemos Bueno ¿Dónde está eso? Todo eso está En su psicología Que es el tercer plano Entonces Hablamos de una práctica Que se escribe Pero primero se practica Y el psicoanálisis Al estar Asentado Sobre una práctica Requiere Reescritura Constante Por eso el psicoanálisis Siempre se tiene que estar Reescribiendo Porque las palabras Se gastan Y lo que algún día Se sostuvo Como un vehículo válido Para hablar de la experiencia Veinte años después No se sostiene Eso pasa Cuando Nada Los discursos De ciertas asociaciones Toman lemas Y los hacen eternos Por ejemplo El famoso No hay que llenar De sentido El síntoma Hay que vaciarlo De sentido Eso es un problema hoy Eso es un problema hoy Porque Tenía sentido En un contexto En el cual Lacan hablaba Pero Lacan se murió Hace mucho tiempo Ya casi cuarenta años Que Lacan se murió Entonces ¿Qué pasa? Se gastan Las palabras Ahora Qué loco ¿Cómo puede ser Una ciencia En donde las palabras Se gasten? ¿No? Qué peculiar Bueno Si volvemos atrás En la cita de Freud Freud dice Como tercer paso Bueno Dice Primero Que tenemos un procedimiento Para indagar Para abrir el inconsciente Segundo Tenemos un método De tratamiento Y tercero Una serie De intelecciones psicológicas ¿Está? Que se han ido Coligando En una disciplina científica Claro que Freud Quería ser De su psicoanálisis Quería estar En el club de la ciencia Por Freud Siempre estuvo queriendo Pertenecer a lugares Y nunca pertenecía Empezó con su vida Porque era judío En Viena Arrancamos por ahí No podía entrar Siempre estaba Siempre estaba por fuera Una Viena Profundamente antisemítica Gente A Freud le dijeron Que se vaya a vivir A Madrid O a Buenos Aires Eso creo que lo he dicho En algún video O también podría haberse ido A vivir a Berlín Donde vivía su gran amigo Fliss Que era un lugar Bastante más luminoso En aquella época Después no Se volvió Algo muy oscuro Cuando Viene el tercer Reich Pero bueno Freud es en 1856 O sea Para la segunda guerra Falta un montón Freud siempre quiso ser parte Y Quería ser parte Obviamente de la ciencia Porque Freud era un científico Freud era neurólogo Y quería Inscribir esto En la ciencia moderna Pero siempre tuvo un problemón ¿Cuál es el problemón? Y que está hablando De una práctica psicológica Entre dos personas Que no admite Ciertos cánones De la ciencia moderna No admite la observación No admite el laboratorio No admite Que se pueda reproducir La cosa En categoría de observable Entonces Nada Siempre estuvo el problema Y a Freud El único premio Que le dieron en su vida No le dieron Ni el premio Nobel Ni ningún premio Más que el premio Goethe De literatura ¿Sí? Entonces esto es algo Que siempre fue un problema El psicoanálisis Es una ciencia No es una ciencia Ya hemos hablado mucho de eso No me voy a meter hoy de nuevo Ya saben mi postura Para mí Para mí Qué sé yo No importa para mí Yo creo que no es un problema Que el psicoanálisis No sea una ciencia A mí no me hace falta A mí Para sostener mi práctica Y para sostener mi transmisión No me hace falta Que sea una ciencia Si me hace falta Que sea una ciencia Si quiero que me admitan En ciertos clubes Por ejemplo En ciertas asociaciones científicas Si Si nada Si quiero entrada En esos lugares Pero como Si no quiero entrada Y simplemente quiero trabajar La liberación De las personas Que vienen a trabajar conmigo Y transmitir Cómo es esa práctica No me hace falta Que sea una ciencia En eso Jung Estaba bastante más suelto Que Freud Jung no tenía Jung no tenía el tema De querer la inclusión Pero bueno Otros temas Entonces aquí Volviendo a lo anterior La jerarquía es esa El psicoanálisis Es una práctica Luego es un tratamiento Del tratamiento Ya hemos hablado mucho En el curso de iniciación Al tratamiento El tratamiento Tiene ciertos ejes La apertura del inconsciente Las entrevistas preliminares La interpretación La construcción La atención flotante La asociación libre La compulsión a la repetición El acotamiento Del goce de la repetición Y la reelaboración ¿No? Bueno Estoy enumerando Gente Por favor Lo que vimos En 15 clases El curso de iniciación Del tratamiento ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Bien Entonces Jorge Así es Jung Jung Dedicó sus primeros años al sufismo Che Jorge Tirate más data Todo lo que tengas Después escriben por privado Y hablamos más Si tenés data de Jung Yo lo vengo trabajando un montón Vengo Vengo como Ya cuatro títulos de Jung La verdad Me es una joyita Pero Pero te digo De la unidad trascendente De las religiones Me resulta Centralísimo Miren Los que me compré hace poco El doctor Lago Me hizo un regalo Para mi cumple Me regaló La autobiografía de Jung Que yo justo Me la había comprado Así que Cambié su regalo Por Tres libros de Jung De editorial De Jung De editorial Olañeta Hermosas las ediciones La transfiguración Del hombre es uno Forma y sustancias De las religiones Y este Que tengo unas ganas De entrarle Cristianismo E islam Bueno Paseo por la biblioteca Momento de biblioteca Bien Bueno Entonces Estamos hablando De cosas Que implican Prácticas No Cuestiones De índole Intelectual Vamos a ver Una cita De Yoga De Yogananda Iba a decir De Swami Vivekananda Fíjense esta cita Dice Un tonto puede comprar Todos los libros del mundo Y estarán en su biblioteca Pero solo Podrá leer Aquellos que merezca ¿Sí? Yo me puedo comprar Todos los libros del mundo Y hacer una biblioteca Con un montón de títulos Recontra Interesantes Pero solo El nivel Al que ha llegado Mi propio camino Conmigo mismo Me va a permitir El acceso A algunas de esas páginas Si no Yo no voy a poder leerlos No por una cuestión De conocimiento Intelectual No por una cuestión De bagaje Intelectual De acumulación Ah Que erudito que soy Cuánto sé No No Por el camino De vida La erudición No cura A nadie Un analista No es un intelectual No es un intelectual Y mucho Podríamos hablar También de la defensa Del intelectual No sé Si ubican Al 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 Prototipo Vamos a decirle Al prototipo Del intelectual No Pasa todo Por la mente Pasa todo Por su conocimiento Y claro que hay un poder ahí Porque nuestra civilización Occidentada Ha hecho De El conocimiento Racional Básicamente La base De todo Por eso Podemos Existir En un nivel De consumo Goce Y consumismo Que nos revienta Y todavía Soportarlo No Bien Ahora les decía Son prácticas Hablamos de prácticas Y El psicoanálisis Es una invención Occidental Para problemas Occidentales Si Y es una Gran invención Porque en el psicoanálisis Trabajamos El vínculo Es central El psicoanálisis Es un trabajo En el vínculo Entre dos personas El budismo No es un trabajo En vínculo No vas con alguien O el budismo El que vamos a hablar Ese vínculo Se llama Transferencia Y en la transferencia Al calor Del amor De transferencia Uno Se va curando De Sus tendencias Inconscientes Más Fuertes Y ciegas Eso es El vínculo Freudiano Ahora El método Del budismo Surge Como les decía En una civilización Muy diferente Me olvidé De desarrollar Una pregunta más ¿Por qué Yo hablo De psicoanálisis Y budismo? Porque son Los dos caminos Que yo Personalmente Transito Tenemos Tenemos en el canal Otras Conversaciones Les refería Recién La que grabamos Hace poco Sobre sufismo Con muja También tenemos Un video entero Sobre chamanismo Y psicoanálisis Pero si tengo que hablar Yo De lo que yo Vivencio Lo que yo Vivo Tengo que hablar De 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 Mi Trabajo Como psicoanalista Porque es lo que hago Acompaño el proceso De personas Que buscan Liberarse De sus cuestiones En el marco Psicoanalítico Y a su vez Practico En mi vida La meditación Vipassana Dentro del budismo Terabada Por eso Por eso este curso Lo estoy dando A partir de Eso Se podrían hablar De otras Vinculaciones De psicoanálisis Con otras tradiciones Desde luego Pero como yo Yo no las transito No lo voy a hacer Hablo de esta Porque es la que yo Camino Bien Entonces Dijimos Que El budismo Surge De la civilización Milenaria Del valle Del río Indo Con un nivel Civilizatorio Zarpadísimo Con tradiciones Muy importantes En el Seno De De un pueblo Que ya tenía Grandes Formaciones Religiosas India Gente Es un Continente O sea Hablamos de Asia Pero Asia Es una enormidad Y India E India Es una Enormidad Hay Muchísimas Tradiciones Muchísimas Religiones Entre las que Se destacan Obviamente El jainismo El hinduismo El budismo También Una formación Más Tardía Del budismo Que En algún momento Nos vamos a A meter Que es El budismo Tántrico O el yoga Tántrico Es también Nada Una joyita En fin La tradición Del buda Nace En este lugar Donde ven Este mapita ¿Si? Bien Ahora ¿Cuál es la lógica Acá? Todo padecimiento Todo padecimiento Que tenemos Los humanos Todo Encierro Psicológico Tiene que ver Con mecanismos Que ejecutamos En nuestro Encuentro Con la realidad Pasan cosas Y la forma En que reaccionamos A esas cosas Produce Nuestra propia Cárcel Entonces Acá hay una clave Que todo camino Siempre toca Y que obviamente El psicoanálisis toca Y el budismo también Y que es Que las causas De nuestro padecimiento Que las causas De nuestras inhibiciones De sentirnos mal De sentirnos menos De sentirnos No sé Que soy un tarado Que soy un impostor Que nunca me van a amar Todo el mambo Neura Todo el mambo Neurótico O otras cosas Como fenómenos Panicosos O no sé Todo lo que se les ocurra El dolor psíquico ¿Dónde tiene su causa? El dolor psíquico No tiene su causa En la superficie ¿Sí? Tiene su causa En la profundidad ¿Qué quiere decir esto? Que yo No puedo acceder Fácilmente Al lugar Donde descansan Las causas De lo que me pasa Miren La mejor forma De salir de una trampa Es entender Cómo está construida Y para entender Cómo está construida Tengo que ir a entender El mecanismo Si yo entiendo El mecanismo Entonces yo Crackeo Mi salida Crackeo Está bien decir Crackeo Encuentro La manera De soltarme De eso Hackeo Mi forma De salir De eso Entonces ¿Dónde están Las causas De lo que nos pasa? La causa De lo que nos pasa Está A nivel Sutil No a nivel Burdo Nosotros Nosotros vivimos Nuestra vida En la superficie Vemos la superficie De las cosas Y les recomiendo A propósito Un mini videito De nada menos Que el director De cine Lynch David Lynch Explicando la meditación Trascendental Que estudió ¿Cómo se llama El maestro? El maestro De Lynch Les tiro data acá Cholulaje Es el mismo maestro Que el de Jim Carrey Y que de Chopra ¿Sí? Porque asistieron todos Al mahar Maharshi Maharishi No sé cuánto No sé cuánto Bien Después le paso la data Pero tiene un video Lynch Espectacular A propósito Estoy trabajando En una comparación Entre la peli De Dune De 1984 De Lynch Y la nueva De Villeneuve 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 ¿Cómo? Denis Villeneuve Denis Villeneuve Que es francés Claro Está bien Bueno Poco cine tengo Pero sí Estoy leyendo La novela De Frank Herbert Dune Estoy fascinado Todas las noches Me voy a dormir Al calor de Dune Y Estoy trabajando Un videito Que ya En algún momento Se los voy a dejar Subido Para comparar Las dos pelis Porque hay algo Que creo En mi humilde opinión Que Villeneuve No capta Que Lynch Sí capta Que tiene que ver Con la figura Arquetípica Del Mesías Dune Es una novela Mesiánica Tiene que ver Con el ascenso De un Mesías Y el Mesías Es toda una figura Psicológica Que creo que Villeneuve No logra captar Del todo Por eso hay ciertas partes De ese camino Del héroe Que no están bien Dichos Pero bueno En fin Ya se los dejaré Traía esto Porque en ese videito Donde Lynch Explica Meditación Trascendental Habla justamente De la superficie Y de la profundidad Nosotros vivimos En la superficie Vivimos viendo La No sé La superficie ¿Sí? Ves el mar Y ves Lo que ves No estás viendo El fondo No estás viendo Lo que causa Las mareas Ves Una primera Presentación De la cosa Y las causas De nuestro dolor Están en la profundidad Vivimos de manera Mecánica O automática Mientras que El inconsciente O la entrada Al propio interior Es del orden De la creatividad O de la creación También podemos hablar aquí De que vivimos En la esfera consciente Y no con acceso A nuestro inconsciente Aunque todas las noches Al irnos a dormir Entramos en él Y también Podríamos decir Que La realidad Normal De todos los días Es una realidad Burda Mientras que La realidad La que tenemos que llegar Para curarnos Es una realidad Sutil Lo burdo Es algo gordo Fofo No sé Es una persona gorda Que se mueve re lento Es duro Es materia Tiene cuerpo Lo sutil Es más fino Es más chiquito Imagínense como hacer zoom En una imagen Y vas captando Los píxeles Que componen la cosa Bien El psicoanálisis Lleva un proceso De sutilización Porque el psicoanálisis Lo que hace Al agarrar El quilombo De la persona En el vínculo Transferencial Ir trabajando la repetición Y produciendo el recuerdo Lo que hace Es que ciertos procesos De materialización Por favor vayan preguntándome Si no se entiende O empiezo a hablar en chino De materialización O de Burdificación De corporización A ver Cómo carajo Explico esto Cuando uno está tomado Por la repetición Uno actúa desde ahí Cuando uno actúa Desde ahí Eso produce efectos En la vida Entonces yo Puedo tener problemas De autoestima Y siento que Mi mujer Me va a engañar Entonces todo el tiempo Siento que me va a engañar Bueno una cosa Es que sienta Que me va a engañar Y me la banque Y me cague de angustia Y después vaya a mi sesión Con mi analista Y lo hable Y trate de encontrarle La vuelta a eso Y otra cosa Es que le agarre el celular Le entre a ver Que estuvo haciendo Y la cague a puteadas Y se arma un quilombo Y entonces después Eso se arma Más lío todavía Y es griterío Y que me voy Y que no te vas Y que no sé qué Y que lo otro Y después Todo un ciclo Que es como Haber apagado Un incendio Con gasolina Había un fuego Entonces yo quise apagarlo Y le tiré nafta arriba Entonces prendí más fuego ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo actúo Desde la repetición Estoy teniendo Un efecto kármico concreto Es como plantar Una semisita de mierda Que va a dar Va a sacar Una raíz de mierda Un árbol de mierda Que me va a dar Frutos de mierda Entonces yo estoy Invirtiendo a futuro Más miseria Más mierda Para mi vida El psicoanálisis correcto Va a tener que cortar eso Y después cuando armemos Los grupos de formación Analítica De psicoanálisis Vamos a hablar mucho De eso ¿Por qué? Porque los psicoanálisis Fallan ahí ¿Sí? Los psicoanálisis Muchas veces fallan ahí Porque no se acota eso A eso Hay que decirle No A la repetición Se le dice No Y la persona Tiene que aprender Que no Que por ahí No Cuando aprende Porque te dio pelota La mierda No se extendió Entonces tenés mierdita Pero no mierdota Con mierdita Más o menos podemos Porque además La tendencia Del aparato Es a volver A reproducir Todo eso Y materializarlo Siempre doy El mismo ejemplo Pero Voy a una nueva clase Tengo una nueva clase Con nuevos compañeros ¿No? Y Yo de fondo Siento En mi interior Que soy un tarado Que soy un perotudo Pero me quiero Quiero dar la imagen De que no Que soy un vivo Que soy un genio Y entonces Me Me la doy de capo ¿Está? Y bueno Voy a la clase Dando la imagen De que soy muy piola Que se yo Y de repente Un día Alguien dice Che boludo Hiciste tal cosa Y cuando dice boludo Yo siento un puñal En el corazón Y digo ¿Por qué me dice boludo? Entonces me enojo ¿Por qué me estás diciendo boludo? ¿Qué te hice yo a vos? Y la persona No entiende nada Me mira y dice Ah, este es un boludo ¿No? Tú lo pensaste Tú lo creíste Tú lo creaste Es el proceso De materialización O de manifestación El psicoanálisis Cortá Eso ¿Sí? ¿Cómo llegué acá? A ver ¿En qué estaba? Ah, en lo burdo Y lo sutil ¿Por qué se sutiliza? ¿Por qué el psicoanálisis Lleva a sutilizar? Porque al cortar eso Toda la energía Que se hubiera materializado Ahora no se materializó Está en la esfera consciente Y pasa al vínculo transferencial Así funciona ¿Sí? El budismo Hace lo mismo Porque el budismo Tiene vehículos Para entrar Adentro de uno Ese vehículo Es el vehículo De la meditación Compuesta De dos partes Que luego ya veremos La primera parte Es la concentración O la cercana aplicación De la atención Llamada samadhi ¿Sí? Uno trabaja La absorción mental Y la otra Se llama Paña O Vipayana Que es La forma Vipayana Significa Es una palabra Pali Que significa Insight Darse cuenta Pero bueno No me adelanto Ya veremos Todo eso Bueno Voy leyendo un par de preguntas Que iban dejando Patricio Ale ¿Qué relación Tiene la neurosis Con la muerte? Disculpa Pero no hay mucho material En la web Patricio Bueno Ok Todo Un montón De relación Tiene con la muerte La neurosis Esa es Depende De que hablamos Cuando hablamos De muerte Pero bueno Lo apunto Para hacer algún videito Francisco dice Hola profesor Me ayudaron mucho Sus clases Bueno Gracias Francisco Por tu comentario Alejandra Hola Alejandra Diana ¿Cómo andás? Ahí te estoy viendo El comentario Paula Genia Gracias por comentar Ezequiel Como el karma La causa y el efecto Bueno No sé Que estaría Refiriendo Pero sí Claro El karma Es central Hay un videito Muy viejo Del canal Que se llama Karma y compulsión A la repetición Vamos obviamente A volver sobre esto En este curso Porque es Casi La cuestión Central del curso Camila Hola Ale Suelo sentir La impulsividad De dar mis opiniones Y eso me Intranquiliza Sí Así rápido Te digo Sí Obvio Sí Dar las opiniones Así Sin Borde Es un problema Es un problema En este mundo Obvio Y eso me Intranquiliza Siento que es una cuestión Del ego Es posible Trascenderlo Sin dejar de tener Sí Desde luego Que es posible Toda repetición Que tenemos Es posible Trascenderla Gente Estamos en una vida humana Y eso nos da la facultad De poder Pararnos por encima De nuestra impulsividad Y de nuestra historia ¿Sí? Cosa que no pueden hacer Los pobres animales Uno ve un perrito En la calle Y está en época de celo Y Nada No le importa Donde esté Se le cruza una perra En celo Y ¿Qué pasa? De qué manera Se aparea De manera compulsiva ¿Sí? No le importa ¿Y cuánto dura? Bueno Nada Hay búsqueda de placer Hay sexo tántrico No hay nada De todo eso No Es Automático ¿Por qué? Porque no puede Ponerse por encima De la necesidad Del cuerpo El animal Tienen inteligencia Los animales Obvio Los delenfiles Son re inteligentes Pero no tienen La cualidad humana Que no todos los humanos Hacen florecer en la vida Ojo Ser humano No implica que uno va A hacer que esto suceda En la vida De hecho hay humanos Que están completamente Tomados por la impulsividad Pero bueno Un perro está con comida Vos vas Le vas a agarrar el hueso Y ¿Qué hace? Te muerde ¿Por qué? Porque está programado Para morder Entonces Como humanos Siempre podemos Hacer un acto consciente Para pararnos Por encima De nuestra historia De nuestros determinantes Vamos A Sigamos un poquito Entonces Vamos con esta imagen El ser humano Gente La figura Tenemos que dibujar El ente Psicofísico humano No lo dibujamos Como esto Esto es una esfera La esfera Está cerrada Es una pelota Entonces podemos Tener interior Y exterior Innenwelt Me pongo Fenomenológico Me pongo freudiano Traigo el original Alemán Innenwelt El mundo interno O el Ausenwelt El mundo externo Hay una Oposición Adentro Afuera ¿Está? El ser humano No es una pelota No es una esfera El ser humano Es un toro Una figura Tórica Bueno Esta no es la mejor representación De un toro Pero yo sé que entienden Lo que estoy diciendo Estaría bueno buscar otra imagen Ahora que veo Pero bueno No importa Un toro es como una rosquilla ¿Sí? Entonces En el toro Imagínense una rosquilla Homero Simpson Rosquilla Dona El toro Es una figura Que es circular Pero tiene un agujero En el centro Nosotros Y para Aclaro acá Por las dudas No Estoy Trayendo esto Desde Lacan ¿Está? Porque Lacan También trae el toro También trae sus figuras Topológicas Lo aclaro Lacan Eso lo está trayendo De otros lados Lo trae de la Bueno De la topología De la matemática Para decir cosas ¿Sí? Yo no me he metido En topología Lacaniana Mi trabajo Con Lacan Llega Hasta el seminario ¿Qué sé yo? Hasta donde llegué Hasta el seminario 16 17 Pero ahí me quedo Digo No tengo trabajo Del 23 Del 24 En fin Entonces No estoy hablando De topología Desde Lacan Además De que la figura Tórica Viene siendo Conceptualizada Para hablar De El ente Psicofísico De la energía Corporal Desde antes De Lacan Así que Lo estoy tomando Desde otro lado Nosotros como entes Somos Una figura Tórica Tenemos un agujero Y ese agujero Nos conecta Con nuestra Realidad Externa Lo voy a explicar Mejor Esto es difícil De explicar Así que voy a poner Todo mi corazón Y mi esfuerzo En hacerlo Si yo Me voy Para adentro De mi mismo Yo voy A penetrar Cada vez En capas Más Profundas De mi mismo ¿No? Entonces voy Para adentro Vivo en la superficie Y empiezo A ir para adentro Entonces No sé Llego al consultorio De Ale Que está acá conmigo Y le empiezo A hablar a Ale Y le comunico a Ale Y le cuento Mi vida a él ¿Sí? Ale se llama igual que yo De hecho Tenemos hasta El mismo segundo No me somos Los dos Alejandro Javier Le cuento a Ale Mi vida Y Claro Empiezo contando La superficie Y a medida Que voy contándole Voy Entrando Cada vez más En mí Y bueno Y esa entrada Ya va a tener problemas Porque hay cosas De mí Que son difíciles Hay cosas De todos Que son difíciles Son difíciles Es difícil hablar del mundo interno No es fácil Analizarse Es un trabajo Y bueno Él me va enseñando Y me va diciendo Hablá Tratá de sortear La resistencia Hablar Hablá Hablá incluso De lo que nunca hablaste En voz alta Bueno Ok Le voy dando bola Voy entrando ¿Y qué pasa? Me voy metiendo Para adentro Ahora Empieza a pasar algo acá El adentro Gente Se transforma en el Afuera Nuestro Anótenlo así Por ahora Nuestro Interno Más interno Es nuestro externo Dicho de otra manera Lo más inconsciente Que tengo Yo No lo tengo Adentro Lo tengo afuera Lo más inconsciente De mí No me aparece en mí Me aparece en el otro Y mientras más cercana Es una relación Más me aparece Eso inconsciente De mí Lo más negado En mí Está puesto afuera Por eso Es siempre importante El escuchar La cuestión Del camino De la pareja Por ejemplo En la pareja monogámica Esto se ve un montón Digo Aclaro monogámica Porque la pareja monogámica Es una forma Entre muchas ¿Sí? Pero bueno Los que transitamos Parejas monogámicas Entendemos que en ese camino Pasa esto ¿Por qué? ¿Por qué la cabalá Esta rama del misticismo judío Dice que la pareja Es una condena A la cual uno está condenado Hasta que uno no aprende Lo que uno tiene que aprender Porque justamente Le da a la pareja La función De maestro ¿Sí? Entonces Me estoy metiendo Para adentro Y mientras más Voy para adentro Más salgo para afuera En psicoanálisis Se llama Übertragung Transferencia Miren Yo hablo de mí Hablo de recuerdos Mis pensamientos Mis fantasías terríficas Mis fantasías lindas Hablo de mí Le hablo a Ale Mi analista Y Va a llegar Van a haber momentos En los cuales Yo me voy a topar Con cosas Muy jodidas Y mientras más jodido Se me hace Menos Voy a creer Que está dentro mío Y más voy a creer Que es una realidad Concreta Externa Entonces Por ahí yo no me acuerdo O no soy consciente De que siempre Me siento Menos O sí Pero no me doy cuenta Del todo Y un día Ale Mi analista Me Atiende tarde Entonces lo estoy esperando Acá fuera del consultorio Y tardan a abrirme Y veo que está Con el otro La otra persona Y siento Un enojo terrible Digo Pero este tipo Quiere atender más al otro Que a mí Y me empieza a pasar algo Me empieza a pasar algo con él ¿Sí? ¿Y qué es eso? Eso es mi interior Puesto afuera Porque mi interior Que menos puedo procesar Está externado Está externalizado Si volvemos al toro El toro Tiene ese agujero Que es la entrada al interior Pero que deviene finalmente Exterior Cuando hablemos en este curso De esto Porque esto es Casi lo central Les digo Del curso Cuando hablemos en el curso De esto Vamos a hablar de Potencial colapsado ¿Qué es eso? Es que Lo ciego En mí Es Mi potencial Materializado Como realidad Externa Les decía Voy para adentro Me voy metiendo Por este agujero de gusano Que tenemos acá en pantalla Y a donde me va llevando A la fuera A la materialización A la concreción Y es el proceso Que yo tengo que interrumpir Porque la persona Viene a hablar conmigo Si yo soy analista Viene la persona A hablar conmigo Porque vive Cosas feas Entonces Hay quien Tiene que aprender A interrumpir eso Entender Cómo eso Es proceso Cármico Del pasado Y transformarlo Transmutarlo ¿Sí? Entonces Esa transmutación Solo se logra Por un acto De conciencia El potencial Colapsado Implica Que hay Cosas que nos Arrastran Como Olas Como dice Atahualpa Yupanqui La carreta va De arrastre Y ande la llevan No decide Por sí misma Hay humanos Que no eligen Nada Que simplemente Soy Efecto De mi historia ¿Sí? Entonces la ola Me arrastra Yo no elijo A ver gente Siempre obviamente Somos arrastrados Por las circunstancias Porque somos humanos Entonces si viene un tsunami Acá por más análisis Que tenga O viene una guerra Yo la Me la dan ¿Sí? No hay forma Pero que buscamos hacer Buscamos Parir Ese punto En el cual Podemos Cambiar Ese proceso De manifestación El ser humano Puede florecer En el sentido Pleno del deseo Atendiendo A un trabajo De Sutilización Y de Conciencia Respecto De sus Tendencias Bien Freud habló De la pulsión sexual ¿Y qué tenemos En la pulsión sexual? ¿A qué nos lleva La pulsión sexual? Nos lleva A la reproducción Nos lleva A encontrarnos Si uno Es como un perro Y con todo el amor A los perros Amo a mi perra Los perros Son lo más grande Del mundo Pero No tienen Posibilidad De elección Si somos perros Nos dejamos Arrastrar Por La tendencia Y la tendencia ¿Dónde las tenemos? En los chakras inferiores Entonces Este agujero Que están viendo Lo podemos pensar Como el agujero Del muladhara O del chakra raíz Si quieren Que ¿A dónde lleva? Lleva a que la energía Se reproduzca A partir De una ¿Le bajas un toque El volumen eso? Porque me escucho A mí mismo No sé si me estoy Escuchando repetido Este Que les dije recién Me perdí Bueno Que la pulsión sexual Nos lleva Justamente A reproducir Y a reproducir De manera De elección A conciencia No De manera inconsciente Les recomiendo Un autor Y ya con esto Voy cerrando Hoy Porque está siendo Enorme Les recomiendo Un autor Que se llama Graham Hancock Yo tengo un librazo Momento biblioteca De nuevo El momento biblioteca de nuevo Lo tengo por acá Bueno acá tengo Dos libros Que les súper recomiendo Igual No existen Estos libros Acá Este me lo trajeron España Forbidden Archaeology Miren lo que es este libro Es una belleza Si está nuevito Porque ni lo toqué Pero es una belleza igual Lo toqué un poquito Después tengo Este otro De Graham Hancock Fingerprints of the Gods Graham Hancock Es un Referente Periodista De formación Pero que empezó a trabajar Los orígenes de la humanidad Y empezó a trabajar Principalmente El yacimiento De Gobekli Tepe En Turquía Y ciertos otros Yacimientos Megalíticos Como Stonehenge En fin Varios Para interrogar La historiografía Que tenemos Nos enseñaron En la escuela Que la cosa Empezó en Sumeria En el 4000 a.C. Y la escritura Arrancó con la escritura Con un informe Y bla Todo lo que nos enseñaron Después de la revolución Agricultural Y todo eso Hacia el 10.000 La revolución agricultural Post-glaciación Todo eso Bien Este tipo Con data Y muchos historiadores Están reviendo Justamente El tema De los orígenes Y de la datación Principalmente De las pirámides De la efinge En fin Un montón de data La deben conocer Graham Hancock De ahí a nacee Bueno Pero no los traigo Por justamente La cuestión histórica Que además Me encanta Me encanta Todo eso Y no estoy hablando Por favor No estoy hablando De alienígenas Ancestrales Ni de nada Eso es Una revisión De la historia Una revisión De la historia De De cómo fue Que la cosa Empezó Y cuándo Empezó Porque parece Que es bastante Más antigua Que lo que Nos enseñaron Cuando éramos Chiquitos Bueno Él después Empezó a trabajar Con plantas Psicodélicas Empezó a trabajar Con ayahuasca Y con otras plantas Empezó a meterse En el camino El chamanismo Él Y Lo dice muy bien Escuché en una entrevista Hace poco En Gaia Que si les copan Estas cosas Gaia es un buen lugar Para encontrar material Obvio Como todo Portal alternativo El mundo alternativo Está suelto De la pretensión científica Así que hay de todo Muchas veces Los avances Como les decía En algún video Hace poco Están antes En el En el mundo alternativo Que en el mundo académico De hecho La academia Es bastante lerda En incorporar Ciertas cosas Pero también Hay falopa Perdón Si hablo En argentino También hay cosas Que bueno Que no tienen asidero Obvio Circula de todo Si uno se va a meter En el Silk Road En la ruta de la seda Hay de todo Vas a tener Alfombras buenas Y alfombras Que son imitación Y esta Es la buena pericia De uno Saber distinguirlas Graham Hancock Lo dice muy bien Dice Hay una guerra Sobre la conciencia Y si vemos el mundo Y podemos tranquilamente Entender al mundo Como atravesado Por una guerra Esa guerra Es una guerra Entre la conciencia Y la inconsciencia La conciencia Nos lleva a la posibilidad De recrearnos Y elegir ¿Sí? Los caminos De transformación Llevan a la posibilidad De elegir En vez de ser Arrastrados Por nuestra historia En vez de ser Meros efectos De nuestra historia Poder pararnos Sobre ellos Y elegir A deseo Y desarrollar Nuestro llamado Nuestro camino Nuestro florecimiento ¿Sí? Y empezar a producir El poder Del amor Que también En este curso Vamos a hablar muchísimo Del poder del amor Porque es central Bien Graham Hamcock Entonces lo pone así Como una guerra En la tradición islámica Se habla de la jihad La jihad No es externa Es interna Como decía Muhammad El otro día Que pronto va a estar En el canal subida Está la conversación con él Es un trabajo interno Entre Lo mecánico En nosotros Lo automático Que tiende a reproducir Y nuestra posibilidad De elección Solo una cosa más Antes de ir cerrando Uno de ustedes Me había preguntado ¿Por qué Yo elegía Dentro de todos los caminos El budismo? Y no otros Les confieso que Obviamente Me encantan Todos los otros En especial El del chamanismo Me parece Un re camino Pero les Doy esta Doy mi respuesta Subjetiva El piano Y la guitarra Son dos instrumentos Musicales Y de los dos Sale música Sin embargo Están ordenados De manera distinta El piano Vos tenés Todas las teclas Ordenadas Tenés Las teclas Blancas Y las negras Los tonos Y los semitonos ¿No vale? Tenés Están ordenaditas ¿Si? En la guitarra No Obviamente Que tiene su orden Pero tenés que salir A buscarlas En la guitarra Yo me siento En un piano Y lo tengo ordenado Mi formación musical Fue en piano Así que Me llevo bien Con lo ordenado Yo Me llevo bien Con lo enraizado Además de que Tengo mi ascendente En acuario Así que me puedo Ir a cualquier lado Entonces a mí El orden Me funciona El budismo El budismo es un piano Está ordenadito Tienen todo Paso a paso El método Del buda Es una Joyita A nivel de orden Hasta tenés Una Hasta te dicen Cuánto tiempo Alcanzás El nirvana O el nirvana Si seguís Todos los pasos Creo que es Un mes Esto lo estoy trayendo Del canon pali Obvio que Ni en pedo lo haces Un mes Eso lo hace Un alto Maestro Que tiene Muchísimo Trabajo Sobre estas cosas Pero entonces Está ordenado Y Les digo esto Cuando uno Se empieza Uno atraviesa La experiencia Del análisis Y al menos Ese fue mi camino Yo empecé Analizándome Y Mi deseo Obviamente Porque mi proceso De análisis Te lleva a conectar Con tu deseo Mi deseo Me llevó a meterme En el camino Del budismo Terabada Y la meditación Vipassana Cosa que es parte Cotidiana De mi vida Ahora En esas entradas Hay entradas Dentro de uno mismo Que uno Necesita O al menos A mi Me sirve el orden Que me da El camino Del budismo Yo creo que en otro camino Me perdería mucho más Y mi naturaleza Subjetiva Resuena mejor Con la tradición Del budismo Resuena mejor Con la No existencia O la no figura De un dios A mi me marea Un dios Entiendo igual El otro día Muhammad hablaba De la figura De dios Yo entiendo perfecto Cómo funciona Y la podría usar De hecho Mi formación original Es cristiana O sea Vengo Del cristianismo Digo Información No es formación Que se yo Mi primer Acercamiento Con textos Religiosos Sin embargo La no referencia Al dios Y el trabajo Sobre la naturaleza De la mente A mi me lo acerca Mucho más El budismo A la psicología Por eso En línea Con Jung Hablo de Psicología budista Jung no hablaba De psicología budista Pero si hablaba De la psicología Del yoga Kundalini Y le preguntan A Jung Por qué Hablaba de psicología Y no de filosofía Bueno Hablaba de psicología Porque son la serie De intelecciones Que puedes extraer De la práctica Entonces En este curso Vamos a hablar De las intelecciones Que puedes extraer De la práctica Del camino Del budismo De la meditación Y cómo eso Cambia tu concepción Del humano Por eso Psicología budista Y por eso Mi elección Del camino Del budismo Que está Que a mí Se me presenta Mucho más Enraizado Que por ejemplo Otros caminos Como el camino Del chamanismo El camino rojo En fin Como otros Y en esto Es importante Y quiero también Referir esto Porque me parece Central ¿Por qué hablo De psicología budista Y no hablo De mindfulness? Porque mindfulness Es la corriente Psicológica Que ha Traído A occidente Las enseñanzas Del buda No hablo No hablo del mindfulness Porque muchas veces Primero que voy a hablar Obviamente De la palabra Mindfulness Porque es parte Del proceso De meditación Pero eso es otra historia De hecho Podemos no traducirla Por mindfulness No hablo de mindfulness Porque mindfulness Suele Suele suceder Que en la corriente Del mindfulness Se quiere sacar De lado La tradición Se quiere depurar De toda la cuestión Del pali Del buda De india Se quiere dejar Como una práctica Secular Y yo no concibo Que las prácticas Puedan ser Seculares De la misma manera Como yo no enseño Meditación Yo soy analista Les puedo decir Cómo conducir Un tratamiento Puedo enseñarles A conducir Un tratamiento Es lo que vamos a hacer En la segunda mitad De este año Con el grupo De formación clínica Joya Eso lo podemos hacer Porque eso lo hago Pero yo no enseño Meditación Porque yo no tengo El suficiente nivel De práctica interna Para enseñar Meditación Y eso Eso Hoy ya sé Que suena raro Porque por todos lados Vas a encontrar gente Que enseña meditación Yo creo Que la meditación Es una práctica Muy seria Que la enseña Cierta gente Que tiene Más camino que yo Así de sencillo Porque reconozco Que existen Jerarquías De trabajo De las personas Jerarquías Esto creo que ya lo dije En alguna otra conversación Pero En el primer retiro De meditación De Vipassana Que hice Cuando estábamos Al principio del curso Con la gente Antes de empezar El curso Que decís Bueno Estás acá por primera vez Es tu primera vez No, bueno Estás hablando De repente pasa La profe La que iba a ser la profe De que iba a guiar el curso Y Pasa caminando Nosotros la saludamos Obvio Y Hola ¿Qué tal? Y ella se da vuelta A una señora grande Se da vuelta Nos mira Sonríe Hola Buenas Dice Y le juro Que cuando sonrió Estaba nublado ese día Salió el sol Irradiaba Amor ¿Sí? Irradiaba Paz Ahí es cuando me di cuenta Ah Ok Esta gente maneja algo Ok Yo quiero eso Que tiene esta señora ¿Sí? Yo quiero trabajar por eso Me importa más tener eso Que tener un auto Que tener cosas También quiero tener un auto Pero eso es otra historia Más quiero tener eso Porque eso Eso es un gran poder En el camino del budismo El estado De meditación Y de observación Con ecuanimidad De la impermanencia Que produce después La posibilidad De acceder al plano De la compasión Y del amor Gente El amor es un poder ¿Sí? Ya lo vamos a hablar En una de las próximas Clases Dab Dark Dice Jerarquías empíricas Jerarquías en este sentido Dab Jerarquías en este sentido Hay gente que tiene más trabajo Que nosotros Y Nada Entonces Es bueno eso Saben que en muchas experiencias En muchas experiencias Con psicodélicos Mucha gente hace crack Porque Porque Hace la intención De ver más allá De lo que le da el corazón Para ver Por ahí suena metafórico Como lo estoy diciendo Pero bueno Nada Si se entiende Se entiende Que se yo Jung decía Que cuando uno Con un psicodélico Con una planta Accede a una data Que uno no puede procesar todavía Es donde uno Se rompe ¿No? Porque uno no merece verla Todavía ¿Y qué es merecer verla? Ya lo vamos a explicar mejor Pero hay que poder llegar Al nivel De trabajo con uno Al nivel energético con uno Para poder Acceder a ciertas cosas Y Entonces Bueno Me preguntaban Jerarquías empíricas ¿Qué sé yo? No sé A qué te refieres Con empíricas Pero sí Jerarquías De que Esta profesora Cuando Llega y sonríe Tiene una capacidad Para Para conectar Con una paz interna Que yo no tengo Que tengo la mía Que tengo la que voy Construyendo conmigo Y me tengo que ocupar Yo de construirla conmigo Cada vez más Porque nunca Va a sobrar de esa Siempre es mejor Tener Más capacidad De amor interno Pero bueno Hay que trabajar Para eso ¿Sí? Entonces A eso me refiero Y por eso yo No enseño meditación Si hablo de psicología budista Eso sí Porque soy psicólogo Y porque soy psicoanalista Y sigo el proceso de personas Sí puedo hacer eso Pero no puedo dar No No puedo Es mentira Claro que puedo No No soy yo Quien Transmite la técnica Puedo decirles Dónde Puedo referirles Libros Puedo referirles Lugares para hacer Retiros Desde luego Hay muchos lugares Hay muchas tradiciones Dentro El budismo es un mundo Gente También Hay muchos budismos Porque decimos Oriente Y hay muchos orientes Es muy grande Muy Muy vasto ¿Sí? Pero entonces Esto Porque transmitir la técnica Implica que conoces El camino del todo Entonces Transmitirles la técnica De psicólogos Y se las transmito Obvio Transmitir la técnica De meditación No Pero vamos a hablar De meditación Obvio Que sí Claro que voy a hablar De meditación No voy a dar instrucciones Porque no les voy a guiar Un proceso A nadie ¿Sí? Pero sí vamos a hablar De meditación Porque es como hablar De técnica ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Les tenía que decir Antes de cerrar Esta clase Introductoria? Creo que por ahí va ¿Cómo estamos de hora? 21 a 06 Estamos bien Una hora Bueno Retomo un poquito Las preguntas ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? de esto creo aún lo vamos a desarrollar más adelante pero la lógica es la siguiente cuando vos te sentás a meditar lo que va a querer hacer tu sistema es irte de ahí vayan a ver Dune y en Dune la escena del ordeal del ordenamiento de Paul Artredis como nada, tiene que pasar una prueba en donde tiene que meter la mano en una caja donde va a tener dolor virtual sabe que el dolor es virtual y tiene que sostener la mano en la caja la meditación en sí es un trabajo que te lleva a purgar la compulsividad de una, entonces te lleva a purgar la repetición de una ¿por qué? y porque te vas a sentar a meditar y tu determinación en la sentada es a permanecer en esa posición durante lo que dispongas de tiempo eso va a hacer que te vengan todos te va a venir todos te va a empezar a picar acá te van a vas a sentir que la pierna se te duerme vas a sentir que Satanás mismo se te para al lado tuyo vas a decir yo voy a seguir con los ojos cerrados observando mi respiración entonces es como pasar un imán un imán gigante por un lugar por una habitación todos los metalcitos se van a pegar por eso la meditación es difícil es una técnica difícil que uno tiene que aprender bien Dab decía muchas gracias por todos los videos una pregunta ¿cuándo abordará la neurosis masculina? ¿la neurosis masculina? no sé ¿a qué te referirás con eso Dab? si querés después me expandís eso tenemos mucho sobre neurosis obsesiva en la masculinidad de hecho no tenemos nada sobre neurosis obsesiva en la feminidad hay mucho en el canal podés encontrar bastante en el canal hola Caro ¿cómo estás? hola Pau Carolina decía como es de adentro es afuera me recuerda al Kivalión no tengo mucho laburo sobre el Kivalión lo tengo ahí y es un alto texto pero no tengo mucho laburo sé que va por ahí sí, claro claro, claro todas las escuelas de tradición van a empezar a tocarse cuando trabajamos estas cosas empiezan a tocar las escuelas desde luego siempre hay que tener cuidado no obstante o al menos esto yo lo voy a transmitir bastante a lo largo de estas clases es hay que tener cuidado siempre en no cuando uno empieza a transitar seriamente un trabajo interno profundo está bueno no tener patas en muchas técnicas diferentes porque eso puede ser peligroso más porque en los procesos de desutilización pueden producirse fenómenos Kundalini el despertar de energía Kundalini fenómenos que pueden causar bastante vértigo y la tradición ahí te embarca el camino es como estar subiendo no sé qué sé yo el Lanín que es fácil de subir malísimo el ejemplo muy pedorro pero no importa estás subiendo un cerro estás haciendo un caminito en un parque nacional y tenés los postes ¿sí? entonces pasás por lugares difíciles pero sabés que estás en el camino ¿está? cuando las personas hacen o más hoy en día que hay tanta oferta de tanta cosa hacer técnicas diferentes entonces estar haciendo no sé trabajos con ayahuasca después te mandás a hacer cabalá y después esto y después lo otro es como estar cabalgando con una pierna en un caballo y una pierna en otra puede ser peligroso no al principio porque al principio es todo externo entonces vos ves libros ves cosas que te dicen pero cuando la práctica se te empieza a poner seria eso es peligroso eso es peligroso por eso ahí la tradición es un camino que está hecho entendiendo que esos fenómenos están en el camino y se producen bien ese preguntaba el chakra muladhara es el chakra raíz sí tiene que ver con la creación de la realidad eso es lo que ibas a decir antes de que tuvieras el problema del sonido ah sí 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 claro hablaba del potencial colapsado el potencial colapsado es eso que está repetido en nosotros lo más inconsciente que tenemos está en nuestra realidad concreta ¿sí? ya lo expandiremos más bueno gente ha sido un gustazo psicoanálisis y budismo nos une la experiencia en quien la saborea hay que atravesarla brillante tu clase gracias Jorge qué genio Jorge gracias por la data de Yuon y escribime y si querés hacemos una charla ¿sí? porque si tenés laburo sobre Yuon me encantaría tengo poco trabajo y me falta tiempo para meterme de lleno en Yuon hazle otra pregunta ¿por qué hay casos de personas que la meditación lo llevó a estados muy bien Camila me encanta perfecto ¿por qué hay casos de personas que la meditación lo llevó a estados psicóticos o de despersonalización? Camila esto da para una clase entera vamos a a ver le iba a notar como una próxima clase pero te respondo así rápido la meditación es peligrosa el psicoanálisis es peligroso entonces por eso ¿qué hace el psicoanálisis en las entrevistas preliminares? trata de hacer una hipótesis diagnóstica trata trata porque después no me vendan que la tienen reclara en las entrevistas preliminares con quién es pre psicótico y quién no no sé si no explíquenme cómo es que es tan claro a mí no me resulta a veces sí es clarísimo otras veces no entonces por eso el psicoanálisis que es una práctica dentro de la salud mental dentro del ministerio de salud y está arreglado por reglas entonces bueno hay que ocuparse de esas cosas ¿sí? ahora ¿por qué puede ocurrir que alguien tenga un fenómeno de despersonalización? porque el inconsciente siempre siempre es una despersonalización siempre 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 porque cada vez que nos vamos a dormir nos despersonalizamos porque porque es parte porque es parte ahora allí donde unas personas nada en otras se ahogan y esto data Joyce James Joyce el mismísimo James Joyce que abra un montón el poslacanismo y la cuestión del sintón el escritor irlandés fue a verlo a Jung para llevarle a la hija Jung a propósito Jung cuando después de la cerca de la ruptura con Freud y antes del estallido de la gran guerra la gran guerra europea antes de la segunda no había primera era la gran guerra Jung empieza a tener visiones de Europa ensangrentada y baños de sangre y ciudades incendiadas y los Alpes conteniendo el ingreso de sangre a a Suiza de donde él era y Jung estaba cagado en las patas de hecho en un momento Jung dice que estaba yendo a dar una conferencia sobre demencia precoz el nombre de ese tiempo para la esquizofrenia y dice che que peculiar bueno Jung no decía che pero que peculiar estoy yendo a dar una charla sobre demencia precoz y es probable que yo estoy a punto de tener un brote esquizofrénico entonces tenemos que interrogar y se interrogan muchísimo esta noción de estructura neurosis y psicosis perversión se interroga muchísimo a partir de otros trabajos con el propio interior como por ejemplo desde la psicología budista no está tan clara la diferencia y nuestro psiquismo puede estar muchas veces en riesgo ¿por qué no? en la facu nos enseñaron y yo me acuerdo esto pero viví tal cual ¿no? bueno si está inscrito el nombre del padre entonces ya está yo tengo el nombre del padre soy obsesivo ya está listo estoy tranqui ¿no? no me voy a brotar bueno no es loco el que quiere es loco el que puede y todo eso con todos los problemas que vienen del concepto de nombre del padre con todos los problemas ¿qué es el nombre? primero empezamos con un problema de traducción porque el nombre del padre no es nombre del padre es apellido del padre ya empezamos mal ¿y qué cazos significa eso? ¿qué cazos significa la inscripción del nombre del padre? vamos a llamarlo a Nacho Iglesias Colillas para hacer un vivo con él sobre esto sobre psicosis que él tiene mucho laburo sobre psicosis entonces Paula decías pero una psicosis eso es estructura se refiere a la peligrosidad de un psicótico que medite ¿qué es una estructura? ¿qué es una estructura? esa sería la pregunta da para desarrollar mucho Pau y me encanta porque da para un montón gracias Diana Joyce quería que su hija pudiera escribir y Jung le dice que donde él nada ella se ahoga muy bien excelente excelente Diana tal cual tal cual gente los fenómenos místicos son iguales que los brotes pero no se brotan lo que pasa en una ceremonia ayahuasca es igual un brote son trastornos psicóticos breves lo que puede pasar con sustancias entonces ¿qué pasa? el mundo del inconsciente es un mundo donde no hay ego donde no hay personalización y donde hay otras otras reglas otras leyes y sí en ese mundo a veces sucede que alguna gente se ahoga y es mejor ser humilde y decir bueno es que yo no me puedo ahogar no está tan claro mejor me cuido mejor me cuido mejor transito y pido permiso y confío en mí para hacer los viajecitos que voy a hacer por ese mundo siempre guiado por mi propio deseo ¿no? pero bueno da para un montón gente vamos a ir dejando por acá esta primera clase que fue una introducción preguntabas Iván ¿cuándo es la próxima clase? la próxima clase es en 15 días me encantaría hacerla semanal pero no me da el tiempo entonces en 15 días sería el jueves yo ya lo había dejado en la historia vamos a ver hoy es jueves hoy que jueves es 12 bueno el jueves que viene no el otro a la misma hora ¿sí? vamos a hacer la próxima clase que vamos a trabajar sobre esoterismo y exoterismo en los caminos de transformación vamos a hablar de esa doble vertiente para empezar a encarar otras cuestiones Jeremías para quien se está analizando ¿hay alguna práctica que recomiendes o que no recomiendes hacer paralelamente a la de la terapia analítica? claro lo tomás claro entiendo Jeremías porque yo hablaba de andar en dos caballos al mismo tiempo está bien perfecto bueno es que en verdad ahí hay que ver el caso por caso yo no sabría decirte ah esto me olvidé de decirles y ya está cierro porque se está haciendo enorme la pregunta que me habían hecho es si yo mando a mis pacientes a meditar la respuesta es no la respuesta es no 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 es un una parte de como yo trabajo en el consultorio obviamente que muchos pacientes porque conocen mi trabajo mis publicaciones mis cosas y me conocen terminan obviamente deseando ir por ahí pero no es algo a lo que yo vaya bueno ya les iré contando con más data gente ha sido un recontra placer me encanta haber inaugurado este espacio gracias por estar gracias por sus preguntas nos estaremos viendo prontito que estén muy bien paz para todos y que todo siga fluyendo de 10 nos vemos en dos semanas con la segunda clase de este curso que estén muy bien gente un abrazo a todos chau chau y ahora como termino esto a ver termina la emisión acá chau y ahora chau que